Sí. ¿Cómo que por qué estoy así? Porque es que estamos en tu casa y tú tienes marido. ¿Y qué tienes? Él no viene ahora. No, 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 no. Tú sabes que tu marido... Tu marido tiene pistolas, y a mí las pistolas me dan vergüenza. Pero él no viene ahora. No, no, no. Él viene más tarde. No, 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 tarde. Él más tarde, todavía no viene. Ah, sí, mira. Yo siempre he visto... En todas las comedias que dicen, mi marido no viene, viene. Ay, no, no, no. Él está lejos. Él está muy lejos. Eso es así. Ese hombre tiene una pistola y los tiros pican. No, no, no. No pienses quién es. ¿Qué? Ay, no, no. Yo tengo miedo hasta esa candela que es mentira. ¿Qué? No, no, no. Es que yo no puedo estar contigo aquí. Mejor esperemos que yo termine de juntar para una cabaña y vamos. No, es que yo quiero aquí. No, es que esa fantasía tuya de hacerlo aquí en tu casa. Tú eres una mujer casada. Es que tú no tienes que pensar en ella. La casa de los hombres se respeta. Llegó. Ahí llegó. Ahí llegó. Ahí llegó. Ahí llegó. Con razón yo me soñé con dientes y dientes muertos. Ay, ay. ¿Qué hacemos? Ay, me va a matar. Ay, me va a matar. Ay, me va a matar. Ay, viene, viene, viene. Ay, viene, viene, viene. Ay, viene. Ven, ven, ven. Aquí es. Acá. 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 No me enchufles. Ay, ya. Ay. ¿Por qué tienes cerrada la puerta? No, mi amor, no. ¿Por qué tienes cerrada la puerta? Porque es que los ladrones, los ladrones para que no entren. Sí. 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 ¿Qué pasa? Te veo como... ¿Cómo qué? ¿Estás como nerviosa tú? No. Yo me jodé por aquí, mi amor. Mira. Te estoy esperando. ¿Hace cuánto rato está prendido el aire? Bueno. Hace no mucho. ¿Y ese frío? No, está bien. Está bien. Hay algo raro acá. Ah. Qué raro. Ay, mi amor, mira esta lámpara. ¿Qué baile es esta? Es una lámpara último modelo. Mira, son de las primeras que llegaron al país. Y la tengo yo. ¿Una lámpara último modelo? Sí. Pareciera como que si fuera una persona. Pareciera, pero es más feo que una persona. Sí. Idéntico a una persona. ¿Y alumbra y todo? Sí, alumbra. ¿Y es LED? Sí, también. ¿Y dónde se prende aquí? Se mueve la lámpara. Sí, es que parece real. ¡Guau! Sí, amor. Ya. ¿Dónde se le cambia el bombillo, mi amor? Aquí. Sí. Bueno. No me gusta, pero ya que la compraste, vámonos a dormir, mi amor. Ya va, ya va, que se me olvidó algo este. Eh... Eh... Voy, voy. Ven, amor. Sí, voy, voy. Eh... Señor lámpara, disculpen. Cuando se canse de ser lámpara, agarre su celular y se va tranquilito y no pasa nada. Sua muy tratada. No. vivir. Eva... Gracias por ver el video.